Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidente. Yo solo, ya mucho se ha dicho, pero lo importante es que esto va al bolsillo de nuestros policías. Yo recuerdo hace muchísimos años, y los primeros bonos a la policía se dieron cuando este servidor era director allá en los años 90. El régimen de disponibilidad también se puso cuando estaba este servidor, al igual que el escalafón, el cual quisiera decirlo, ha sido un... Hay un proyecto, señor Presidente y colegas, que usted mismo, junto con el colega Raúl Bertrán, introdujimos para mejorar el tema del escalafón policial. Eso ahí está. Pero esto va a venir a ayudarle muchísimo, no solo a los policías, a los soldados, a los custodios, sino que lo importante, y pese a que nosotros hemos insistido desde hace mucho tiempo en que esto tiene que ser permanente. Esto va a venir a aliviar y de alguna manera a contribuir a la economía familiar de los policías. Al no ser parte del salario, y ciertamente nosotros queríamos y todavía queremos que esto se formalice como un aumento de salario, lo importante es que esto no va a tener descuentos, y esto va a mejorar la economía familiar de los policías. Finalmente, lo que yo quiero decir es que este es un tema que, por supuesto, no es poco dinero. En otros países también se ha hecho en condiciones de emergencia o de alto riesgo para el personal policial, para el personal militar, donde se incrementan las presiones y las exigencias de trabajo. Esto creo que es algo positivo para todo el personal policial. Y pues hay varias iniciativas que ahí están y yo finalmente lo que digo es que al final esto es un buen regalo de Navidad para el personal de la policía. Y no hay que desmeritar, yo creo que en todos los gobiernos, en todos los gobiernos, y escuchando también a mi colega Cristina, ella tiene razón en muchas cosas de lo que ha dicho. Al final, lo importante es que tenemos que pensar que esto va a beneficiar la economía familiar va a brindar más allá de muchas cosas que se podrían mejorar, muchas cosas que ciertamente hay que garantizar y muchas cosas que tendremos que corregir más adelante a nivel de lo que es legislativo, pero en este momento este creo que es un excelente regalo de Navidad para el personal de la policía. Yo siento que todos, indistintamente de nuestra denominación partidaria, y por eso yo no voy a venir aquí a decir que un partido ha hecho esto, el otro no ha hecho nada, yo creo que todos los partidos, todos los hermanos, diputados que estamos aquí, queremos que se le beneficie a la policía, todos queremos aquí que se mejoren las condiciones de la policía, sobre todo cuando ha sido, ha recibido el policía, el soldado, el personal de centros penales, ese embate tan terrible de la delincuencia, nada menos hoy con tristeza leía una noticia como dos miembros de la policía, con el doctor Quijano leíamos como dos miembros de la policía habían sido asesinados de la manera más brutal por unos sujetos que les atropellaron y después les repasaron encima el vehículo asesinando dos miembros de la policía en el departamento de la libertad, una barbaridad, entonces esto creo que es algo positivo y yo creo que todos aquí indistintamente de nuestros colores partidarios queremos que se beneficie a los policías, antes los policías tenían su alimentación, tenían su servicio de lavandería, el famoso tema de las nanas que aquí se discutió en este pleno legislativo con mucho afán y con acusaciones de que era militarizada la policía, se estaba hablando principios de los 90, pero al final todo eso es historia, hoy lo que queremos es ver qué es lo que podemos hacer en este momento en beneficio de nuestro personal que está luchando contra la delincuencia. Muchas gracias presidente y con...